El Evangelio de San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Velen y estén preparados porque no saben qué día va a venir su Señor Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón Estaría vigilante y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa También ustedes estén preparados porque a la hora en que menos lo piensen Vendrá el Hijo del Hombre Fíjense en un servidor fiel y prudente A quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre Para que le proporcionara oportunamente el alimento Dichoso es el servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará Se pone a golpear a sus compañeros A comer y a emborracharse Vendrá su amo el día menos pensado A una hora imprevista Lo castigará severamente Y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas Entonces todo será llanto y desesperación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dice un autor algo muy sencillo pero muy sabio Él dice que todos nosotros debiéramos aprender a jugar ajedrez No para ser campeones No para ser imbatibles Sino, dice él, para que aprendiéramos una cosa Fíjate bien Cuando tú estás jugando ajedrez Sabes que si haces una jugada desafortunada Una jugada no prevista ¿Qué te pasa? Te dan mate enseguida Y pierdes la partida Este autor dice Todos debiéramos aprender a jugar ajedrez Para que aprendiéramos que a veces en la vida Una sola jugada Nos hace perder muchas cosas Nos hace perder la felicidad El éxito Y hasta la santidad Por eso el Evangelio de hoy ¿Te fijas? ¿A qué nos invita? Estén vigilantes Estén alertas ¿Por qué? Porque el ladrón viene Es decir, aquel que viene a robarnos la virtud A robarnos la presencia del Señor A robarnos su amor A robarnos el verdadero amor A robarnos la fidelidad A robarnos El gozo de nuestra entrega El gozo de nuestra entrega Por eso Y sagaz Vaya a destruir mi vida Por eso Señor Que yo sepa Ser siempre fiel a ti El Señor te ayude En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias.